Destacados científicos argentinos. Ahora sí, hablemos de lo que aflige a 500 millones de personas en el mundo que tienen alguna forma de daño renal. Paola Avena, buen día. Buen día, Víctor Hugo, tal cual. Y afecta además 29.000 a 29.000 personas en la Argentina porque se están dializando y otras 9.000 están en lista de espera para trasplantarse un riñón. La insuficiencia renal crónica es una patología que al comienzo no da síntomas y ese es el problema. Por eso hablé con la doctora Cristina Valvé, que es la presidenta de la Sociedad Argentina de Nefrología y ella nos va a hablar de la función de los riñones. Son los encargados de filtrar la sangre y a través de la orina eliminan todas las sustancias de desecho. Y aparte producen dos hormonas muy importantes como la eritropoyetina que favorece la estimulación de glóbulos rojos y la vitamina D que favorece la buena formación a nivel óseo. Cuando estos riñones dejan de funcionar se produce la enfermedad renal aguda si es algo brusco o la enfermedad renal crónica si es algo que el paciente arrastra de hace tiempo y que puede ser determinada por enfermedades como la diabetes o la hipertensión o la obesidad. Cuando dejan de funcionar tienen que ser tratados por el tratamiento sustitutivo renal que es la diálisis y el paciente puede incluirse en lista de espera si no tiene donante vivo relacionado para recibir un donante cadavérico. Víctor Hugo, el tema de este año es la enfermedad renal crónica y el envejecimiento y condice con que es la semana mundial de la concientización sobre la sal. Nosotros los argentinos nos estamos consumiendo 12 gramos de sal por día cuando en realidad lo que recomiendan son 6. Dos sobrecitos sería para que lo tengamos en la cabeza lo que tendríamos que consumir diariamente. Gracias por ver el video.